la defensa y le dejaron el camino libre para que se pueda meter rápida respuesta de Nenon en que no podía se está equivocando el equipo de olímpico, va rápido Taker ah bueno, bueno lo que hizo, Dios mío Dios mío Terrible lo de este muchacho Terrible lo de este muchacho y pide Minotto, Fernando Duró, están todos enojados mirá como lo están tranquilizando, no pará, tranquilízate porque están pidiendo técnico también por sí, técnico al banco, no sé qué ha pasado si hice alguna seña allí, Taker sinceramente no la observé pero momento anímico importante en el partido para el equipo de estudiantes gran volcadón de ver Taker para que ahora estudiantes tenga la bola nuevamente y se ponga 60-44 cuando restan 6-10 para que termine el tercer cuarto